Y lo prometió es deuda, ¿verdad? Una emotiva ovación recibió de parte de todo el público ahí de Wimbledon Sara Gilbert, la científica que lideró el desarrollo de la vacuna de Oxford-AstraZeneca la que está vistiendo exactamente ese traje rojo Fue algo inesperado y ocurrió justo antes de que comenzara el partido Novak Djokovic contra Jack Draper La organización llamó a los asistentes a brindar su reconocimiento a la mujer que lideró la investigación de la fórmula contra el coronavirus así como no solo el director del grupo de la vacuna Oxford sino todos los trabajadores del Servicio Nacional de Salud que recibieron este caluroso aplauso Algunos de ellos estaban invitados allí Revecemos parte de ese momento They include leaders who have developed the anti-Covid vaccines ¡Gracias! 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 ¡Gracias!